Y así comenzamos con la siguiente lucha de esta noche Querido Jonathan Ortiz La presentación ya del mismo Vivo Silver en esta noche Claro que si, buen host Llegando por primera vez este Silver Y cuidado Porque ahí lo estamos viendo en el esquinero De la arena, Roberto Paz Caminando como el buen copo, cuidado Porque así lo está recibiendo El ring De la arena, Roberto Paz Y toda la gente A carcajadas, claro que si, cuidado Porque ahí se dio Un pequeño chamoy Yo no sé Jonathan, pero dice Elmo que así iba Así iba, dice Elmo Así era mi buen copo Pero vamos con la presentación de esta noche Con una estimada El radiador Massi incompleto preferito GOLATIGO ¡Gracias! ¡Gracias! Parece que el que va a contraatacar con esta toma de referee es el mismo Galáctico en contra del mismo Silver. Vamos a ver, pues, qué tiene el mismo Silver porque no lo conocemos. Es de Ciudad de México, pero no sabemos, pues, qué cualidades tiene que doy Joana. Mientras tanto, amarra con candado el mismo Silver, pero mientras tanto ese torniquete que está apachurrando. Pero mientras tanto lo trata de derribar. Vemos ahora, sí, pues el mismo Silver está amarrando una vez más y Galáctico con espaldas planas. ¡Claro que sí! A ver, ¿de qué cuero salen más correas? Y ahora vamos a ver este Silver en contra de Galáctico. ¡Claro que sí! Porque van a demostrar el poder a poder que tienen estos dos hombres. Uno, representante de la isla, Roberto Pazzi. ¡Cuidado! Porque así le está castigando la pierna a este mismo Galáctico. ¡Cuidado! Porque ahora le está cambiando ya la jugada nuevamente. Ya le está lastimando lo que es la parte del cuello. Pero claro que sí, porque cada castillo tiene una llave, tiene su contrallave muy bien, Joss. Y así lo está haciendo, claro que sí. La arena, Roberto Paz, claro que sí, que tiene lucha y tiene escuela. Claro que sí, mientras tanto, vamos a ver cómo golpea por allá. Lo lleva a Galáctico, ahora sí, llevando para ese enganche. Al mismo Silver, mientras tanto, la presión y la impresión por parte de Galáctico a su mismo rival. Al mismo Silver parece que está viendo cara, cara, frente, frente. El hombre que trae los colores patrio, ahora sí. Talla el verde en la vestimenta, talla el rojo detrás de la máscara. Y el blanco, pues por supuesto, obviamente, que lo tiene debajo de la ropa. Claro que sí, cuidado, porque ahora estamos viendo qué manera este mismo Silver. Demostrando la calidad a los de la arena, Roberto Paz y al mismo Galáctico. Que claro que sí, tiene escuela, tiene bases de lucha libre este hombre. Y cuidado, porque ahora sí se miran fijamente. Mirada derretadora por parte de estos dos hombres. Y cuidado, porque ahora vamos viendo qué manera, qué lucha. Estamos viendo al principio una lucha clásico. Claro que sí, al estilo de NDO, como les gusta. Y ahora sí, vamos viendo, porque aquí este Galáctico ya le está aplicando ese castigo. Y que se logra zapar este mismo Silver. Y ahora, cuidado, porque ahora lo estamos viendo directamente aquí de la Roberto Paz. Silver ya lo logra derribar a este mismo Galáctico. Galáctico, cuidado, porque qué castigo tiene planeado. Y cuidado, porque así se lo está llevando. ¿Qué dice? Petardo, se rinde, no se rinde, pero dice que todavía no. Lo agarra con ese nudo, parece que no se suelta. Pero mientras tanto, Galáctico, pues está lastimado. Parece que no le están permitiendo que se lleve a cabo esta lucha. Mientras tanto, vamos a ver qué va a pasar. Pues que el comienzo de esta lucha, pues ha sido específicamente los castigos de Demo Galáctico. En tratar de impresionar también a su rival, pues en esta noche, aquí en la de la Roberto Paz. Claro que sí. Y ahora estamos viendo qué manera, qué clase de lucha. Cuidado, Galáctico. Está haciendo lo propio, castigando a este mismo Silver. Petardo, muy atento a las acciones. Y dice que no se rinde, todavía no hay nada para nadie. Y cuidado, porque ya se logra tocar la cuerda para romper ese castigo. Se ponen de pie rápidamente. Y cuidado, porque ya lo logra derrumbar. Y ahora cuidado, porque ahora sí, nuevamente, cruceta las piernas. Y ahora está jugando con esos castigos. Y cuidado, porque el trama. Este mismo Silver, y cuidado. Así que Castillo, rápidamente, y este mismo Galáctico, yéndose rápidamente contra las piernas. Este mismo Silver. Y mientras tanto, vemos ahora que va a pasar. Están apoyando totalmente a este luchador que es de la Ciudad de México. Por supuesto, Nd2 sabe el talento que trae de afuera. Sabe lo que va a pasar. En el tanto, trata de esquivar los golpes, bloquea patadas. Mientras tanto, vuelve a esquivar las patadas. Y el nido Galáctico pone... ¡Oh! Impresionante el mortal que acaba de ser. Trata de resultar entre las piernas. Busca, ahora sí, le desliza espaldas. Claro que sí, cuidado, porque sí lo está llevando con ese enganche. Repite la dosis, es el mismo Galáctico. Y cuidado, porque ahí se fallan a esas patadas. Y solamente quedan las miradas retadoras. Y la gente, claro que sí, aplaudiendo y apoyando a su favorito. Este Silver que viene de afuera, recibiendo la arena. Roberto Paz, en su primera vez en la Perla Tapatía. Y cuidado, porque ahora estamos viendo qué bonito resortear las cuerdas. El mismo Galáctico con esas tijeras. Mandarlo a la lona. Cuidado, porque ahora nuevamente viene este Galáctico. Sube, y lo más alto. Y cuidado, porque sí está resorteando. Y así lo está llevando a la lona. Ya fue al cuadrilátero, pero cuidado, porque parece que va a amenazar con balar. Toma impulso Galáctico. Viene, y así, deslizando la tercera cuerda. Saliendo y derrumbando a este mismo Silver. Qué manera, qué lucha estamos viendo por parte de este mismo Galáctico. Y como es el buen Silver. Sí, claro que sí, vamos a ver qué va a pasar. Ahora sí, pues, revisar los siguientes sobre esta lucha. Ver qué va a pasar con sus rivales de lo que hemos visto en esta noche. Y vamos a ver, pues ahora sí, los rivales que han tratado de enfrentarse en esta noche tan impresionante. Pues vamos a ver cómo el Silver va a tratar de culminar sobre la lucha de esta noche. Mientras tanto, se está tratando de parar. Se está tratando de poner de pie. Pero viene el Galáctico tratando de esquivar los golpes. Amenaza. Y el hombre se para como un gato en cuadrilátero. Impresionante. Viene resorteando las cuerdas. Lo lleva ahora sí. Amenazado totalmente. Pero viene Galáctico. Viene Silver. Viene con esas pinzas que lo acaban de hacer la luna. Y está listo para volar. Va a volar. Va a volar ahora sí. Y va a volar ahora sí. Y sale con misil. ¡Claro que sí! Sale con misil. ¡Qué manera que lance por parte de este Silver! Demostrando que también tiene lucha aérea. Y cuidado porque estos hombres ya se muestran la fatiga. Y ahora, cuidado porque ahí parece que se lo quedó. El mismo clave en este Silver. Pero ya es el primero en ponerse de pie en esta lucha. Y cuidado porque ahora estamos viendo qué manera de lucha en este séptimo aniversario de la NDO. Es una buena cosa. Y mientras... ¡Silver! 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 Vemos ahora sí. Pues como el mismo Galáctico va a amenazar con el hechazo. Lo trata de llevarse a la luna. Parece que el hombre, pues ahí lo tiene. Pero viene con la patadita Silver. Parece que el mismo Galáctico, pues no le hizo daño pues esa patada. Mientras tanto el mismo Silver está culminando con ese bloqueo de patada. Y ahora sí quedó satisfecho. Cuéntale, cuéntale Gilbertona. Digo, cuéntale Petardo. Petardo, cuéntale. Es que ya no sé si Gilbertona o Petardo sea la misma persona. Si en la noche es Gilbertona. Gilbertona es en la mañana y Petardo en la noche. Ese es muy idéntico. La misma personalidad que traen. Se parecen mucho, pero yo sé que mi respeto es para él. Y lo va a llevar hacia el esquinero. Mientras tanto, lo trata de esquivar los golpes. Viene Silver y lo pone ahí sentadito, hincadito, se las cuerdan. Claro que sí. Y sí, cuidado porque ahora estamos viendo qué manera, qué golpe. Se está llevando este Silver. Y ahora, cuidado porque ahí lo tiene. Ya lo pone ahí en la orilla del cuadrilátero. Viene, resortea y así lo está mandando. Ahí para el conteo dice una, dice dos. Y solamente queda en dos el conteo. Y cuidado porque ahora lo estamos viendo. Estos hombres, qué manera de lucha. La gente aplaudiendo, apoyando a Galáctico. Claro que sí. Lo lleva de esquina a esquina antebrazo. Y cuidado, rápidamente van de nuevo de esquina a esquina. Y ahí ya lo logran derrumbar a este mismo Galáctico. Y cuidado, qué trama. Y este mismo. Silver, porque parece que puede ser como Marte. Puede ser algo brutal. Parece que va a caminar como el mismo Kung Fu. Y así, con esas patadas. Se está llevando con tres. Dice uno, dice dos. Y solamente quedan dos niveles. No digas Kung Fu Junior, porque Kung Fu Junior nos va a molestar en redes sociales. Kung Fu Junior, para mí me respeto, critica lo que quieras. Pero de aquí para allá, todo chido. Pero vamos a ver, ahora sí qué va a pasar. Como vimos Silver, ahora sí va a tratar de acabar con esta lucha. Va a buscar con ese mortal. Y le pusieron, pues ahora sí, esa encadilla. El hombre Canadian Destroyer, que lo que va a centrar ahí en el centro de Guayaláctico. Gana y el estrella dice uno, dice dos y dice solamente queda en dos en esta lucha. Y cuidado, porque aquí, demostrando la calidad de este hombre, ya se nota la fatiga. Y cuidado, porque todo puede pasar aquí en esta lucha. Y ahora, cuidado, solamente puede ver un ganador. Y cuidado, porque ya se nota la desesperación por parte de estos hombres. Y cuidado, porque ahora, vamos viendo qué manera. Así sale el mismo Galáctico. Y cuidado, porque ya se pone de pie la seca el colátero. Este mismo Silver. Y cuidado, porque ahí con esa patada. Y ahora va nuevamente. Toma impulso, saliendo, resorteando la segunda cuerda. Con eso vamos a tirar la sortada. Y mientras tanto, vemos ahora sí, pues ambos cuerpos tirados, muy lastimados. Después de lo que acabamos de vivir, pues en esta noche tan impresionante. Vemos ahora sí, pues el conteo, pues realizadamente, que estamos viendo por parte del mismo Quiratona. Petardo, perdón, en esta lucha. Y vamos a ver ahora sí que Petardo, pues sigue dando de qué hablar. Sigue dando de qué confiar en esta lucha. Sigue esa que comienza a dar inicio con esta lucha. Y mientras tanto, Silver es el hombre que se embarca todo. Y está diciendo que va a acabar esta lucha. Pues de esta manera, de esta manera la va a acabar. De esta manera va a terminar. Y oye, oye, recordó el santo. Claro que sí, cuidado, porque parece que se está rindiendo el mismo Silver. Pero sobrevive a este castigo. Qué manera de zafarse de esa sumisión. Ya parece que ya tenía la victoria a las manos este mismo Galáctico. Y cuidado, porque aquí estos hombres demostrando la calidad. Y ahora cuidado, porque va nuevamente. Qué patada al pecho de este mismo Silver. Va rápidamente en lo más alto. Y cuidado, que otra vez otro raquetazo. Y cuidado, que se prepara. Por algo fue el Rey del Raquetazo. Este mismo Galáctico. En diciembre, cuando son los torneos del Rey del Raquetazo. En su casa, la arena Roberto Paz. Claro que sí, el Rey del Raquetazo. Ese hombre, pues ha sido en dos ocasiones. Creo que sí, una antigamente. La primera, cuando estaba más chico. Y hoy, en la actualidad, pues también ha sido Rey del Raquetazo. Pero vemos cómo nos sirve. El hombre está buscando el 4-50. 4-50 a la perfección. Claro que sí, viene con todo. Dice dos y dice... Dice solamente tres. Y se ha acabado esta lucha. Qué manera. El mismo Silver llevándose a casa esta victoria. En mano a mano, en contra del Galáctico. Y vemos cómo está llevándose la victoria. El hombre, pues en gran celebración. Vemos ahora sí, pues una noche tan impresionante. Que lo está tratando de cavar. Parece que, pues el público está un poquito, pues, inédito con lo que acaba de pasar. Nadie creía que el 4-50 lo iba a hacer, pues este hombre. Después de que el inicio del programa se caía entre las mismas cuerdas. Recordándome a Commander, pero no le salió igual como Commander. Pero Silver parece que nos impresionó al final de esta lucha. Claro que sí. Y también la entrega de dinero en el centro coláctico. Porque entregaron una buena lucha. Y qué más. En el séptimo aniversario de los de la NDO. Aquí en su casa, en la arena, Roberto Paz. Y así es como recibe el público. Dándole el dinero. Dándoles el dinero. Da a entender que, pues que su boleto vale más. Vale más su boleto. Y así es como, pues estamos viendo cómo el público da a entender. Que su boleto vale más de lo que han pagado esta noche. Y parece que Galáctico y Silver, pues se van, pues de esta manera, pues en esta lucha. Y vamos a ver qué va a suceder. Si hay algunas palabras agregadas por parte de Silver. Vamos a escuchar inmediatamente. Parece que hay momentos sobregados y reacciones sobre esta lucha. Ya vemos que... Vamos a escuchar a Silver. O no sé si hay indicaciones que ya hay palabras por parte de Silver en esta lucha. Parece que todavía no. Esperemos el momento para que Silver llegue al micrófono. Y dar indicaciones de que, pues alguna reacción sobre esta lucha. Mientras tanto, recordarles que estamos a través de Lucha Libre Sale 11. Vamos a escuchar inmediatamente. Hasta luego, ¡Galáctico! Sí, bueno, bueno. Antes que nada, ¡Buenas noches a Elena Roberto Paz y el group público de Guadalajara! ¡Galáctico! ¡Galáctico, un gran colete y el presidente de Adelay! ¡Galáctico a Dios! ¡Tono la suerte, y también con la mano de Mattis! Sí, mi Galáctico, ¡qué vuelo! ¡Qué bueno! ¡Let's go! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!